Estas son las novedades de Zona Automotriz Zona Automotriz Como sabemos, Zona Automotriz es un espacio de gran utilidad para los usuarios y también para los mecánicos que siempre están explorando nuevos productos formulados con elementos y actuadores específicos que como el famoso sellador de juntas, tecnología alemana, Locktile, está disponible en el mercado Muy conocido por su resistencia a los aceites, a los fluidos automotrices como agua, glicol y particularmente para los aceites que son del tipo ATF, que llevan modificadores de fricción aceites que son muy agresivos, que ponen a prueba la capacidad de sellado de este tipo de silicona Podemos hablar también de sellado, de la tapadera, del cárter, de la transmisión o el cárter del aceite del motor, inclusive para diferenciales en vehículos 4x4 o vehículos pesados Cabe señalar que en la mecánica dos componentes se desarman y se juntan de nuevo Este silicón Locktile garantiza una unión segura por sus características de formulación Atención mecánicos, oigamos esta ventaja La característica que tiene este producto es que tiene una protección contra la corrosión y una protección también para evitar la fuga del fluido que necesitamos que se mantenga dentro del vehículo Bien selladito Exactamente El producto, a diferencia de otro, está indicado para ensamble inmediato Con esta silicona nosotros no necesitamos esperar 10 minutos, te lo puedo asegurar De una vez Nosotros aplicamos el cordón en todo el contorno del cárter y procedemos al ensamble inmediato Locktile nos presenta otra característica de resistencia a fluidos muy específicos Aquí en Mucho Nicaragua circulan vehículos automáticos En este tipo de cajas que son especiales, también es recomendado El producto como tal es del tipo Sensor Safe ¿Qué significa Sensor Safe? Significa que la formulación de la silicona por ser del tipo oxímica Esto es química, ¿verdad? No necesitamos entrar mucho en detalles para saber que tiene prácticamente una volatilidad mínima El producto nuevo emite olores ni gases que vayan a perjudicar sensores o actuadores Que vienen en las transmisiones automáticas CVT Queremos agradecerles esta información Estoy seguro que muchos mecánicos están en este momento intrigados con esta noticia Pero no se preocupen, ustedes tienen aquí el número telefónico Gracias por acompañarnos Y nosotros continuamos con más información útil aquí en Zona Automotriz